Saludos estimados suscriptores, soy Ángel Borges de Electro Reparaciones Alfa y Omega 513. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestros videos y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. En esta oportunidad te traemos un video sobre el mantenimiento de un calefón de la marca Instamatic de 26 litros. Nuestros videos son meramente educativos, si te gustan nuestros videos apóyanos dándole un like. Hemos tenido problemas en las grabaciones ya que grabamos solo, grabamos con un celular y a veces la cámara no es muy buena a la resolución. Tenemos problemas a veces con los mismos clientes que no nos permiten grabar pero hacemos lo posible por hacer el trabajo y llevarles a ustedes esa información que de vez en cuando les pueda servir de ayuda para resolver algunos de sus problemas con algunos artefactos. Y bueno, espero que disfruten el video y disculpen en este video al final se nos apagó la cámara. Tuvimos problemas al realizar ciertas cosas. Entonces, pero la idea es llevar ese aporte que a muchos les pueda servir para, como les dije, solucionar sus problemas. Si les gusta el video, ayúdenos con un like y si no, bueno, será para la próxima. Gracias. En este momento vamos a proceder a hacerle mantenimiento a un calefón de la marca Instamati. Para ello vamos a empezar sacando unos tornillos que tiene aquí abajo. En la parte de abajo tiene unos tornillos. Normalmente siempre se colocan con la mano para hacerle el mantenimiento al calefón. Sacamos los tornillos. Disculpen la grabación, pero estoy grabando solo. Retiramos la perilla. Esta perilla entra a presión. Subimos con una mano para retirar la tapa. Este ya le han retirado. No está funcionando el medidor. Vamos a hacerle un mantenimiento. Porque no está calentando adecuadamente. Tenemos lo que es el módulo. El regulador de caudal. Lo perdón es este. Aquí están las válvulas de gas. Aquí están el chispero o bobina encendido. Y aquí tenemos lo que es la termocupla. O la sonda de ionización. Vamos a desconectarlo aquí. En las conexiones de agua. Vamos a cerrar el agua. Y lo vamos a bajar. Para proceder a hacerle mantenimiento. Voy a pausar el video mientras lo desmonto. Y luego comenzamos a grabar nuevamente. Una vez que los tenemos desmontados. Vamos a proceder a retirar los cables de la batería. El módulo. Sacamos acá. Sacar el módulo. Y vamos a sacar lo que es la sonda de ionización. Y la bobina de encendido. Vamos a estar pendiente con los... Se nos cayó un tornillito. Pendiente con los tornillitos. Que no se nos vayan a perder. Retiramos. Retiramos esto. Retiramos la sonda. Retiramos los cables. Lo vamos a poner aparte. Desconectamos la tubería. Vamos a proceder a sacar esta pieza. Para... Poder trabajar cómodamente. Esta pieza la sacamos. Son unos tornillos que están acá atrás. Estos cuatro tornillos que vemos acá. Retiramos. Buenos días. Buenos días. ¿Va a comenzar con eso entonces? Sí. Y entonces le pones el ácido y le va pasando poquito a poquito. O le dejo unos minutos. Se deja alrededor de tres horas con el ácido. Ah, tres horas. Sí. Nos había llegado el cliente y le estábamos explicando lo que le íbamos a hacer al calefón. Retiramos este tubo de aquí. Sacamos toda esta pieza. Le vamos a hacer mantenimiento previamente después. Sacamos esta pieza completa. Esto le vamos a hacer. Vamos a quitar todo este sucio que está aquí. Vamos a limpiar bien. Y luego vamos a instalar. Ahora vamos a proceder a sacar esto. Que eso está asqueroso. Y por eso el calefón deja de calentar. Vamos a sacar esto. Lo que llaman el cortativo. Llevo unos tornillos ahí. Vamos a retirarlos. Luego que lo saque. Seguimos grabando. Hemos retirado. Vamos a sacar los tornillos que llevo acá. Que ya previamente los he sacado. Que son dos de este lado. Y dos de acá. Vamos a retirar lo que llamamos el cortatiro. Nos queda este. Este calefón está en bastante mal estado. Habría que repararle eso. O si que no se. Y limpiar eso. Ahorita vamos a proceder. A echarle el ácido. Para limpiarlo. Nosotros aquí en el coador. Utilizamos. Este limpiador. El curador H10. Que es muy bueno. Se lo vamos a agregar. Por acá. Y que salga por acá. Y lo vamos a dejar. Por espacio de unas tres horas. Procedemos. Hay que tener mucho pulso. Se lo vamos agregando. Poco a poco. Se lo podemos diluir con agua. Yo normalmente se lo he hecho puro. Pero es recomendable. Hacerle este mantenimiento. El calefón por lo menos. Una vez al año. Para evitar que se dañe. Porque está bastante dañado por. Por la falta de mantenimiento. Ya salió allá. Lo dejamos un rato. Y ahí lo vamos a dejar. Hasta que. Tenga un momento. Y luego vamos a limpiar allá abajo. Seguimos. Inesperadamente se nos apagó el teléfono. Pero bueno. Ya logramos. Colocar el ácido al calefón por dentro. Le colocamos un poco por fuera. Ya dentro del laxo. Esperamos un laxo de tres horas. Para limpiarlo. Lo vamos a lavar con abundante agua. Le vamos a colocar la manguera. Tenemos que tener mucho cuidado. Precaución. Recordemos que estamos manejando un ácido muriático. Es peligroso para la vista. Para la piel. Entonces tenemos que tratar de hacerlo en un sitio. Donde. No nos vaya a chispear. Salpicar este ácido. Cuando lo tenemos a cambio. Lo limpiamos. Lo limpiamos. El exceso de carbón. Y de suciedad que tenía. En el panal del serpentín. Que era lo que provocaba. Que no calentara bien. Porque tenía mucho residuo de carbón. En algún momento se dañó el regulador del gas. Y la llama fue muy poca. Y fue creando ese carbón allá. Bueno. Le desprendimos toda esa suciedad. Sacamos la mucho sarro. Ya el calefón estaba prácticamente tapado. El diámetro es como de. Póngale media pulgada. Y ya no salía casi agua. Porque estaba tapado por el sarro. Ya lo logramos limpiar. No pudimos seguir grabando. Pero al final ya le mostramos. Como queda el calefón. Y como más o menos el sonido de la llama. Que es una. Llama de soplete. Más o menos. Fuerte. Que se llama. Cuando el calefón está activo. Y como sale el agua. No se ve que dar el calefón. Una vez hecho mantenimiento. Enciende la llama. Y ese es el sonido. No sé si logran escuchar el sonido característico. De la llama cuando está funcionando perfectamente. Y el cliente. Y el otro.